Desde la Offin Music Son los Guaraos, baby Qué raro que me estés llamando Reclamando por mi nueva relación Dices que te dio un infarto Cuando viste mi foto del guaso Y qué casualidad, mami Qué casualidad, mami Que te da por aparecer Cuando ya me olvidé de ti Cuando ya me olvidé de ti Y tengo una nueva mujer Y ahora que tengo mi novia tú Por mí me estás escribiendo Con un amor extraño que no entiendo Porque tú misma me dijiste que no Y ahora te me estás botando Ahora que estoy en seriado me llamas cuando yo ando con ella Te picaste porque ella es más bella Te tristes estrella y ahora te estrella Te batiste una, pensaste que tú estabas más buena Y yo que no vale la pena No me molestes que estoy con mi nena Y tú me tiras punto en tus estados Me andas nombrando en todos lados Pero tú no te mereces mi atención Qué raro que me estés llamando Reclamando por mi nueva relación Dices que te dio un infarto Cuando viste mi foto del guaso Y qué casualidad, mami Qué casualidad, mami Que te da por aparecer Cuando ya me olvidé de ti Cuando ya me olvidé de ti Y tengo una nueva mujer Irónico que ahora seas tú, tú, tú La que llama pidiéndome amor desesperada Si recuerdo que hace un par de meses ni me tratabas No esperaba una llamada de tu número Los papeles se cambiaron Ahora yo tengo un nuevo amor Y no hay espacio para ti entre nosotros dos Si no aprovechaste tu momento No llores, solo olvídalo Desde que tengo mi novia tú, tú, tú Me tiras punto en tus estados Hablas de mí por todos lados Pero tú no te mereces mi atención Qué raro que buscas Recuerdo claramente cuando me dijiste que no Eres tú la que me quiere reventar el teléfono Justamente en el momento en que me siento cómodo Que somos ella y yo Y que ya no hace falta tú y no Debo decirte que no Ya tengo mi relación Que no la cambio por nada del mundo Y menos por quien me rechazó Tomaste tu decisión Ahora esta es mi versión Qué raro que me estés llamando Reclamando por mi nueva relación Dices que te dio un infarto Cuando viste mi foto del guaso Y qué casualidad mami Que te dio por aparecer Cuando ya me olvidé de ti Y tengo una nueva mujer Desde que tengo mi novia tú Bagnabod David Roni Black producer Familia ideológica Son los guas Tienes mi canción como ringtone Me llama si quieres hacer el amor Si me suena el cell phone Es porque busca verse conmigo Y ahora que tú estás aquí Y ahora que tú estás aquí Canas de fumar y beber Todo lo que más murió Y aquí me va a hacer No tengo nada BANAPA Gracias por ver el video.